...aniversario de un pie mero por la droga. Hay una jornada nacional en todo el país al Ministerio de Desarrollo de la Nación pidiendo los fondos por el tema del polideportivo, el tema en general, el tema del CAF que tenemos en las distintas localidades y distintas provincias para que se nos bajen los fondos una sola vez, porque ya hace bastante tiempo que estamos peleando en el Sedronal. Y bueno, justamente estamos cumpliendo una jornada nacional de lucha y obviamente apoyando a los pibes, a los jóvenes por el tema del deporte, la salida que queremos que salga a la juventud más que nada, que no se mete en la droga ni en el alcoholismo. Pero bueno, esa es la consigna más que nada que queremos aplicar dentro de la juventud de la corriente clasística y combativa, más la organización que se organizó el año pasado de un pie de menos por la droga. Así que bueno, yo también quería decirle que den algunas palabras al compañero que ahora vamos a entrar acá al municipio a hacer un pedido para que por ahora nosotros tenemos un polideportivo, que nosotros hicimos un campeonato la semana pasada de mujeres, bueno, participó un solo grupo, pero igualmente tenemos que trabajar en todos los barrios como ya se planteó ayer. Así que bueno, más que nada queremos que aprovechemos el polideportivo que tenemos nosotros y trabajarlo y bueno, equiparlo más que nada y bueno, trabajar en los distintos barrios para que saquemos más grupos de compañeros, de jóvenes y bueno, más que nada eso compañeras. Darles la palabra a conocer acá está el compañero José y el compañero Iván que es uno de los responsables de un pie de menos por la droga. Bueno, compañeros, yo solamente agregar recordarle a los compañeros que están acá que por ahí no sabían, pero el mes que viene, en julio, se hizo el primer encuentro de la juventud en el local de la CDC hace tres años y hace tres años a nivel nacional se crea el movimiento de un pie de menos por la droga. Estamos hablando del año 2016 en una lucha larga de los pibes ahí de la juventud de nuestra organización que lograron ganarse el reconocimiento por parte de la Sedronar, tomaron el edificio de la Sedronar y lograron, bueno, ser reconocidos no solamente de hecho, sino también en ser parte de los que deciden cómo se debe pelear la droga y eso significaba la creación de los CAC y la llegada de presupuesto a esos CAC para que se generen acciones de ese tipo. El Libertadores está a un paso muy breve de hacer eso, ya está aprobado el proyecto de la CAC y hay que generar proyectos. Reiteramos acá lo que hablamos ayer en la reunión de delegados de invitar a todos los jóvenes a que quieran participar, que quieran capacitar o capacitar...